Para crear un grupo tienes que acceder a la página principal de la asignatura y en el icono con forma de engranaje pulsar en el enlace aún más. A continuación debes pulsar en la pestaña usuarios y seleccionar la opción grupos. Aula Virtual proporciona distintas opciones para crear los grupos. Puedes crear los grupos de forma manual mediante el botón crear grupo. De este modo es el docente quien selecciona y asigna de forma manual a los estudiantes que forman parte de cada grupo. También se pueden generar de forma automática con la opción generar grupos automáticamente. De este modo es el sistema quien selecciona a los estudiantes que forman parte de cada grupo. También puedes crear los grupos desde una hoja de cálculo en formato CSV utilizando una serie de campos establecidos en Moodle. Para crear un grupo y asignar posteriormente a los usuarios pulsa en el botón crear grupo. A continuación indica el nombre del grupo. En la descripción del grupo indica las características del mismo. La clave de matriculación no se utiliza porque los estudiantes se integran de forma automática en la asignatura. Puedes utilizar una imagen para identificar a cada uno de los grupos. Para ello en el apartado ocultar imagen debes especificar no. La imagen añadida aparecerá en distintos lugares junto al nombre del estudiante y te permitirá identificar visualmente a qué grupo pertenece un alumno. Por ejemplo podrás identificar a qué grupo pertenece el alumno que ha enviado el mensaje en un foro configurado por grupos. Tras guardar los cambios puedes ver el grupo creado bajo la columna grupos. Verás que se han habilitado las opciones agregar, quitar usuarios, editar ajustes de grupo y eliminar grupo seleccionado. Para añadir a los estudiantes tienes que seleccionar el grupo y pulsar el botón agregar, quitar usuarios. A continuación selecciona al estudiante o estudiantes que quieres añadir al grupo en la columna derecha y pulsa agregar. Cuando el número de alumnos es elevado es de gran utilidad usar el buscador para localizar a un alumno en concreto. Además puedes seleccionar distintas opciones de búsqueda. Para finalizar pulsa el botón regresar a los grupos.